a Domenico Diciena, director de UrbanoHumano.org, cofundador de CivicWise. Bueno, lo primero, os quiero contar un poco quién soy. Me gustó mucho ayer cuando Jordi Bosta empezó con esa reflexión, que siempre es difícil un poco contextualizar y situar desde dónde, quién es la persona que amo. Y además voy a intercambiar con vosotros algunas cosas que tienen que ver con Argentina. Yo soy de un pueblo muy pequeño en Italia, de 1.600 habitantes. Entre Roma y Nápoles. Y en mi infancia tenía unos amigos que eran, digamos, hijos de una familia de personas que habían emigrado a Argentina. En un pueblo de 1.600 habitantes, lo más exótico era esta familia de italianos que habían emigrado a Argentina y una parte de esa familia había vuelto atrás. Entonces, desde entonces, desde mi infancia siempre he tenido como esta curiosidad por conocer a Argentina, o con esta emoción, esta sensación muy íntima de tener amigos que me hablaban siempre de Argentina. Y esta es la primera vez que estoy en Argentina, entonces me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y espero que os guste la presentación. Luego os comentaré un poco más sobre qué es lo que hago para contextualizar un poco más y mis reflexiones. El título lo he cambiado, ¿no? Lo que encontréis en el programa, porque creo que a veces es importante decir banalidades. Y vivimos en un mundo muy extraño donde las cosas más banales, más obvias, no se dicen. Están escondidas por un montón de duidos, un montón de palabras raras, que os diré a continuación. Pero hay que empezar con cosas como muy sencillas, ¿no? La ciudad en común. Yo creo que es lo básico. Todos deberíamos tener en cuenta que la ciudad es algo que construimos en común todos. Y ahí ya está, realmente. Si tenemos en cuenta eso, ya podríamos decir muchas cosas buenas. Ahí tenéis mi Twitter. Me gusta mucho Twitter. Si quieren twittear y hacerme preguntas o comentarios sobre lo que estoy diciendo, me interesa mucho. Siempre es una buena selección saber cuáles son los puntos que más os han interesado. Entonces podéis twittear citando Urbano Humano. Bueno, yo os voy a hablar de muchas cosas. Espero que este va a ser como un borbandeo de cosas. Espero que os interese y realmente sirve un poco para abrir el imaginario. Me imagino que muchos de vosotros no han oído hablar de diseño cívico. Y yo no sé lo que es, pero os quiero hablar de ello. Y eso es muy bueno porque es algo que hemos olvidado. Es decir, que es muy interesante hablar de cosas que no sabemos, sin pretensión. Pero es muy útil porque nos permite la posibilidad de generar algo nuevo. Si yo me pusiera aquí a hablar de arquitectura, que también ha sido muy destacar estos días, o del urbanismo, etcétera, sería muy difícil porque todo el mundo tiene una idea sobre ello. Sin embargo, os hablo de algo nuevo, diseño cívico, y me permite dejar de lado polémicas y cosas que ya conocemos para abrirnos a un imaginario nuevo. El abrir, esa aventura nos permite construir algo juntos, en lugar de defender algo que ya existe o que ya conocemos. El diseño cívico, yo lo enfoco en dos grandes líneas. Una tiene más que ver con temas de gobernanza, cómo generar nuevos procesos que mejoran la gobernanza de las personas que habitan los territorios. Y luego hay otra que lo enfoca más a todo lo que tiene que ver con la activación y construcción de espacios cívicos, de espacios de encuentro y de conexión de la ciudadanía. A mí me gusta, digamos, pensar que podemos mezclar las dos. Entonces, una cosa, hemos tenido ya la oportunidad de escuchar un poco reflexiones como esta idea de que la ciudad es pensada para las personas, como nos dice Yangel. Pero a mí me gusta mucho pensar que nosotros podemos construir ciudades con las personas, no para las personas, no solamente. Es decir, ha sido un gran cambio, un gran enfoque que nos ha permitido recordarnos que tenemos que trabajar y pensar para las personas, pero ahora creo que ha llegado el momento de trabajar directamente con las personas. Bueno, un poco para contextualizar quién soy, pertenezco a una red que se llama CiviQuise, que trabaja en innovación cívica, inteligencia colectiva y diseño abierto. Y, digamos, lo importante de esta red, que es internacional y que realmente es muy joven, tiene dos años, es que, digamos, hemos aprendido muchísimo de lo que ha pasado en España. Espero que lo conozcan. Si no, espero que tengan la oportunidad de investigar más, que es el movimiento del 15M o los indignados, que nos ha permitido romper muchas barreras que muchas veces nos encajaban en sectores como muy encerrados y no nos permitían dialogar con otras personas. Y entonces nosotros lo que proponemos es trabajar siempre conectando estos cuatro sectores, que es algo que muchas veces no se hace. Y nos organizamos de forma glocal, es decir, que conectamos el conocimiento a la experiencia global, pero siempre intentando intervenir desde lo local. Lo que es interesante, es que comparto rápidamente de nosotros, es que en lugar de tener un estatuto o una serie de reglas que nos permiten trabajar juntos en una gobernanza que es horizontal, simplemente hemos establecido unos valores. Y a partir de esos valores nos organizamos. Y luego también un poco intentamos romper la barrera que existe normalmente entre ser profesional y ser ciudadano, que muchas veces se nos olvida. Y intentemos huir de esa idea de los profesionales. Yo creo que a nadie le gusta esta imagen, eso espero. No, los profesionales que dibujan la ciudad, es horrible. Entonces más nos gusta la idea de que somos todos ciudadanos prosumes, que tenemos una acción, algo que decir y algo que hacer en la ciudad. Y entonces a partir de ahora os quiero compartir simplemente algunas palabras, algunos conceptos que creo que nos abren un poco el imaginario, un poco que puedan ayudar también a todos los debates que estamos teniendo. Uno es el habitar glocal. Hoy realmente cualquier territorio, realmente casi cualquier territorio, en su esencia, en su forma de desarrollarse, depende de cosas que ocurren muy lejos. Entonces nos encontramos en una situación de tener que lidiar y desarrollar algo muy local, pero en constante relación con algo que ocurre muy lejos. Eso realmente no es tan nuevo, pero hoy digamos casi cualquier ciudadano puede formar parte de ese proceso glocal. Antes solo eran los grandes grupos, las grandes corporaciones, los partidos, sindicatos, etcétera, las grandes organizaciones que podían hacer eso. Hoy realmente esto es algo que puede hacer cualquier ciudadano. Nosotros también tenemos que tener conciencia de todo esto. Otro concepto es la institución. No sé si lo habían oído este concepto, el primero quizás sí. Pues seguramente todos conocemos la idea de institución, una institución pública, una institución privada, una institución académica, pero quizás no institución. Una institución con la I, digamos, tiene definido su programa, tiene definido sus límites físicos, tiene sus objetivos claros, tiene un equipo humano que trabaja para que esa institución exista. La institución, y una institución tiene muy claro lo que está adentro y lo que está afuera. Y, digamos, siempre se pone en una situación de relación en la que el que está afuera posiblemente es un usuario, es algo que recibe de la institución. El usuario que está afuera nunca tiene la posibilidad de transformar lo que está adentro, solo lo puede usar. Entonces la institución es ese enfoque de una institución que intenta abrir parte de su esencia para suavizar los límites que existen entre la adentro y la afuera. Dejar al que está afuera entrar dentro y modificar algunas cosas sin claramente transformarla por completo, entonces sería ya otra cosa, manteniendo su esencia pero transformándola. Entonces es una manera de que la institución pueda ser también más resiliente. Otro concepto es la multipertenencia, que no sé si han oído, pero, digamos, para entendernos, nosotros estamos acostumbrados todos a pertenecer a un grupo, a pertenecer a un grupo. Un grupo, cuando pertenecemos a un grupo, lo entendemos como excluyente hacia otro grupo. Si yo pertenezco a un partido, no puedo pertenecer a otro. Y esto es muy problemático porque en muchos casos empezamos a tener situaciones en las que antes que pensar en lo que realmente nos interesa, pensamos en lo que realmente conviene a un grupo mucho más amplio. Entonces nos habituamos a entendernos como grupos homogéneos que realmente son muy pocos creativos. Un grupo homogéneo que tiene un representante no puede generar muchas veces nada nuevo porque simplemente se dedica a defender lo que tiene. Yo creo que aquí, por ejemplo, tenéis un problema, me atrevo, los punteros. Es decir, que hay una cuestión de cómo nos relacionamos entre las personas, con intermediarios que muchas veces, si por un tiempo han sido una solución, muchas veces ahora quizás son un problema, ¿no? Porque nos permiten que realmente todas las personas puedan participar y crear algo nuevo. Y en este sentido también os recuerdo que existe la autocracia. La autocracia es simplemente la capacidad que tenemos un grupo de personas de autoorganizarnos para alcanzar un objetivo, ¿no? No necesitamos siempre organizarnos para generar una institución que nos organice y nos permita alcanzar ese objetivo, ¿no? Muchas veces podemos alcanzarlo sin tener esa estructura que tiene el riesgo de volverse demasiado pesada, ¿no? Cuántos partidos, cuántos sindicados, cuántas asociaciones, cuántas fundaciones al final nos llevan más tiempo la gestión que realmente el objetivo por lo que han nacido, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos esa capacidad de autoorganizarnos, ¿no? Y todo eso, claramente, todo depende del coaprendizaje, algo que seguramente habré dado más en este día. Y una cosa que escuchamos mucho durante estos días en las conferencias ha sido esta palabra, ¿no? Esta palabra es como un diseño cívico, nadie realmente sabe lo que es. Entonces, en los años 90, con el desarrollo de Internet, esta palabra vuelve a ser como muy actual, ¿no? Porque realmente la inteligencia colectiva lo que permite es que muchas personas que intercambian a una velocidad alta información pueden generar resultados mucho más interesantes que la simple sumatoria de las aportaciones de cada uno, ¿no? Es decir, que no es simplemente la suma de uno más uno, dos, sino también, como se comentaba, realmente uno más uno igual es cinco, ¿no? Pero para que eso ocurra necesitamos tener la capacidad de intercambiar información sin intermediarios. Entonces, lo que pasó con Internet fue que por fin teníamos esa capacidad, ¿no? Incluso entre una cantidad de personas muy grande. Lo que no habían tenido en cuenta en los años 90 era que posiblemente empezáramos a utilizar Internet a una escala local. Es decir, que la inteligencia colectiva muchas veces se ha entendido como algo desconectado del territorio, pero ahora podemos hablar de inteligencia colectiva situada, ¿no? Es decir, que cuando nosotros nos conectamos y creamos inteligencia colectiva, pero al mismo tiempo nos consideramos como parte de un territorio, nuestra capacidad de transformación y de alcanzar resultados es muchísimo más potente, ¿no? No se trata entonces de conectar solamente gente que vive al otro lado del océano, sino realmente gente que vive en la misma calle, ¿no? Una cosa que me he preguntado mucho es qué es lo que contradistingue la inteligencia colectiva de otros procesos colectivos, ¿no? Lo primero es que la inteligencia colectiva no es democrática. Todos confundimos la inteligencia colectiva como algo democrático, ¿no? La inteligencia colectiva es algo que realmente nos permite a todos alcanzar un resultado que no tiene que ver con la mayoría, ¿no? Entonces me pregunté cuál es el valor más grande que puede generar la inteligencia colectiva. A ver si conseguimos ir adelante. Bueno. ¿Qué es la reciprocidad? Es decir, que la inteligencia colectiva no es algo que nos permite desarrollar la mejor solución en absoluto. Sí, la inteligencia colectiva es lo que nos permite desarrollar la mejor solución relativa. Es decir, que es lo que conseguimos generar entre muchos a partir de un proceso muy importante que es la reciprocidad. Es decir, que lo que estamos trabajando lo estamos haciendo teniendo en cuenta esa relación entre uno y otro, ¿no? En todo esto hay un elemento que se nos olvida y realmente siempre se me hace la misma observación que es que lo digital solo está en algunos lugares. Yo no estoy nada de acuerdo, yo he visto el digital en los lugares más pobres. Lo primero que quiere alcanzar las personas más pobres, más humildes, es una conexión digital. Pero tenemos un problema que es que estamos utilizando lo digital de una forma muy banal. Si todavía hablamos de capas digitales, ¿no? Como que la realidad es la física y entonces encima de esa realidad le estamos poniendo otra capa digital que es como una superposición que por modas o por intereses económicos debería estar encima de esa realidad. Y desafortunadamente muchas veces incluso los profesionales o los gobiernos lo entendemos así. No, la realidad tiene ya esa hibridación físico-digital en sí misma. Entonces tenemos que tenerla en cuenta para desarrollar proyectos que son mucho más transformadores, para generar interacciones mucho más directas e intermediarios como hablábamos antes. Para eso os quiero compartir un proyecto que ya se ha hecho muy conocido, que es de Madrid porque he vivido ahí 10 años, pero hay parecidos en todas partes. Que es un espacio vacío, que lo veis ahí, en medio de la ciudad de Madrid, que realmente se consiguió que la ciudadanía lo autogestionara, después de un proceso muy largo. Pero ¿cuál es lo interesante de este espacio? Bueno, primero que cada vez que tú vas el espacio se transforma. No, no es un espacio que los arquitectos o el ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía para que lo usen. No, no, los ciudadanos lo usan y lo transforman continuamente. Y lo otro es esto, que esto es sorprendente. Es decir, que en 2012 este espacio ganó el premio de Comunidad Digital del año, en uno de los premios más importantes de cultura digital de Linz de Europa. Linz es en Austria. Es decir, que esta gente especializada en cultura digital dio el premio de Comunidad Digital a un espacio físico. Esto es simbólico, yo a partir de ahí ya no acepto que se me diga que lo digital no existe, que es superpuesto, etcétera, etcétera. Por fin hemos entendido que lo digital está en los espacios. Porque realmente para autogestionar este espacio lo que están usando continuamente las personas es teléfono, whatsapp, email, una página web, todo esto, listas de emails, todo eso permite que esta gente pueda organizar este espacio. Y no nos olvidemos. Entonces, esto no me da tiempo a comentarlo porque si no se alarga mucho, pero os quería comentar un ejemplo, porque si no hablamos de muchas cosas teóricas. Entonces, quizá con los proyectos es más fácil. Entonces, yo vivo ahora mismo en Valencia y estamos activando en Valencia un proyecto que se llama Factoría Cívica. Un proyecto parecido con el que estamos colaborando se está activando en México, en Tlajomulco, en la ciudad de Guadalajara. Bueno, os hablo de este porque lo vivo ya más de cerca, el otro lo estamos simplemente asesorando. Entonces, en Valencia, por los que no la conocen, tenemos un problema muy grande, que es la corrupción. Entonces, es la ciudad simbólica de la corrupción en España. Si tú quieres hablar de corrupción en España, hablas de Valencia. En lo que veis ahí, en el puerto, es donde se hicieron un montón de eventos, como la Fórmula 1, la Copa América de Vela, un montón de eventos que realmente también fueron símbolo de la corrupción. Después de 24 años ha cambiado el gobierno y entonces ha empezado una necesidad de poder, digamos, recuperar este espacio, que hasta ahora es visto por la ciudadanía como un espacio símbolo de la corrupción, un espacio para las élites que no les pertenece. Entonces, no va la gente a este espacio. Es un espacio muy bonito, pero que la gente no usa. Entonces, nosotros aprovechamos un poco la oportunidad para proponerles a las instituciones públicas un experimento, que es situar en el centro de ese círculo que veis ahí, un espacio que llamamos factoría cívica, en el que queremos experimentar de qué forma es posible generar realmente esa colaboración entre los cuatro sectores que son el público, el privado, la ciudadanía y la universidad. Y cómo podemos entender que exista un espacio, que en lugar de entenderse como un espacio de consumo, un espacio social, cultural, etc., es un espacio de producción, en el sentido de que es un espacio donde nos juntamos las personas para generar algo nuevo juntos, ¿no? Inteligencia colectiva, ¿no? No democracia, inteligencia colectiva. Crear algo juntos que es algo nuevo. Y esto, digamos, nos supone, digamos, romper algunas barreras que tienen que ver con la idea de que los espacios siempre tienen que tener un objetivo muy claro, ¿no? Hay espacios para promover empresas, hay espacios para promover desarrollo social, hay espacios para promover desarrollo cultural, pero no se generan espacios donde esas cosas pueden estar juntas. Food Lab, lo veis ahí, una cosa muy importante de este espacio es un laboratorio gastronómico donde nos podemos conectar aprovechando el ámbito de la comida, que es uno de los elementos más potentes para generar relaciones entre las personas, ¿no? Ya voy acabando para que no se preocupen que ya estoy con los 20 minutos. Entonces, simplemente os quiero compartir tres o cuatro anécdotas de lo que ha pasado en este espacio que nosotros estamos experimentando, ¿no? En este espacio nosotros queríamos generar algo muy peculiar porque queremos que en este espacio todo el mundo se tiene que sentir igual de cómodo e incómodo, ¿no? No tiene que ser el espacio de alguien. Se habla mucho de la participación, de la colaboración, pero el problema es que cuando lo hacemos, lo hacemos siempre en casa de alguien, ¿no? Lo hacemos en casa del ciudadano, lo hacemos en casa de lo público, en casa de lo privado, en casa de la universidad. Esa posición de poder que es el representante de la casa puede pervertir los procesos de participación. Entonces, nosotros queremos probar si es posible generar un espacio donde nos sentimos todos en casa o todos incómodos, ¿no? Y es lo que ha pasado aquí. Nosotros hemos estado como dos o tres meses ensayando este espacio con muy pocos recursos y lo que pasó, por ejemplo, os cuento estas tres anécdotas y cierro, fue que para empezar un día vino una chica y nos comentó, después de descubrir quién éramos, lo que estábamos promoviendo el proceso, dice, la verdad que me ha encantado porque cuando yo vine aquí a hacer cosas, era un espacio abierto, todo el mundo podía venir y desarrollar proyectos, no sabía quién eran los coordinadores, yo simplemente venía aquí, usaba el espacio y me relacionaba con la gente, ¿no? Eso ya nos pareció muy potente. Otra cosa que pasó es que los políticos que vinieron al principio se molestaron porque organizamos foros como este y tal y los políticos nos hicieron llegar un poco la voz por detrás, pero no, pero cómo no habéis tenido cuidado con los políticos, no les habéis acogido, han venido ahí, no sabían dónde ponerse, porque realmente, si podemos ver la imagen, era un espacio muy informal, es atrás, no adelante, es un espacio muy informal, entonces, realmente todas las sesiones las hacíamos en círculo, la primera imagen más atrás, esta es, ¿no? Entonces, muchas veces los políticos no sabían dónde sentarse, no estaban esperando la plataforma, no había la plataforma, estábamos todos en círculo, ¿no? Pasaba incluso cosas muy divertidas de que algunos participantes, de repente, cuando empezaba la función, llamámoslo así, notaban que el político estaba al lado y estaba hablando, ¿no? y se querían ir, ¿no? Y dicen, no, ahora sí, esto todo es así, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que nosotros realmente lo entendíamos como algo que tenía que ser así, ¿no? Y luego al final lo entendieron también los políticos, entendieron de la fuerza de este espacio que había generado una conexión horizontal entre todos y sobre todo una informalidad, y con esto os cuento el último anécdota y paro, que fue muy potente esta anécdota. Resulta que, volviendo un poco atrás, en la imagen azul, si puede volver atrás, realmente alrededor de este puerto hay dos barrios muy complicados, muy conflictivos, ¿no? Que el anterior, realmente, el gobierno casi estaba intentando que se vinieran abajo para empezar un proceso de gentrificación, y etcétera, ¿no? Porque está al lado del mar, etcétera. Y el puerto está lleno de edificios muy buenos, vacíos, que de alguna manera han robado este espacio a los vecinos. Entonces, con el nuevo gobierno, los vecinos siguen pidiendo que se derrumba todo, ¿no? Que se derrumba todo y ya está. Y ellos quieren ser dueños de este espacio, ¿no? El problema es que realmente son muchísimos, son muchísimos edificios, es muy caro derrumbar todo, y no se puede hacer de un día para otro, será posiblemente un proceso muy largo, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno no era capaz de empezar a dialogar con los vecinos. Y entonces, nosotros, de alguna manera, con este proceso, con este espacio, hemos generado una oportunidad informal de que realmente las instituciones, las personas, porque son las personas, empezaran a hablar. Es decir, que en este espacio, por fin, los que se entendían como representantes de algo, de los ciudadanos o de la institución pública, se despojaron de sus vestimentas, de su representatividad, y empezaron a hablar humanamente entre ellos. Porque, digamos, nosotros habíamos generado un espacio que lo permitía, donde estábamos en casa de nadie, os recuerdo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que muchas veces en esos espacios, en esos encuentros que nosotros hacíamos, el director del puerto con los vecinos empezaron a hablar informalmente, ¿no? Y a lo largo de muchas actividades, llego ya a la parte final, tuvimos un foro final y hubo un momento muy, casi emocionante realmente para nosotros, que fue que los vecinos en el foro comentaron que habían estado hablando y que después de haber visto lo que nosotros habíamos hecho en este espacio, había reflexionado y dice, bueno, quizá, en lugar de derrumbar todo esto, quizá es interesante que podamos desarrollar proyectos como este, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros tuvimos que luchar para dar, porque nosotros somos profesionales, nosotros hicimos esto, no lo he comentado antes, sin ningún tipo de encargo público o privado, si lo hicimos como esa mezcla que decía al principio de profesionales ciudadanos, ¿no? Lo activamos porque creíamos en la necesidad de experimentar ese tipo de proceso porque lo queremos mostrar y ahora sí queremos que el sector público y el sector privado nos financie para hacerlo más potente, ¿no? Fue una prueba. Entonces, eso, con eso termino, entonces, un poco para que se entienda todas estas reflexiones con estas palabras, ¿no? Multipertenencia, institución, autocracia, todas estas reflexiones son muy importantes para que nos podamos abrir el imaginario a un tipo de colaboración entre instituciones, sociedad, diferente, Esta idea del con, ¿no? El Estado, por ejemplo, no tiene que ser el, no debería ser el padre de todo, debería ser algo con el que yo me siento a trabajar, ¿no? Y lo mismo con las empresas, etc. Entonces, bueno, espero que el mensaje haya llegado y, bueno, muchas gracias. Con ese aplauso despedimos a Domenico Diciena, director de urbanohumano.org y cofundador de CivicWise. Ahora, aplausos.